Noche explotable del mes de diciembre Y el verano asomando su rienda Un ego sobrevolando la atmósfera Y la prudencia dentro de una bovedad Una histeria innecesaria Así como descarrellada Todo de cuando te vivía Sentiestrados en el pecho Del más loco de diciembre Abundancia de promedad Igual Malvinas, ¿por qué no? ¡Gracias! 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 ¡Gracias!